dos mil años más tarde hola chicos bienvenidos a acuario scooby y bueno pues volvemos volvemos después de un periodo de inactividad y bueno por aquí os voy a poner mis redes de instagram facebook que ya los tenía y ahora una cosita muy chula que me he creado que es un tipo he llegado a esa tontería del tiktok a ver si os hace gracia por lo menos son vídeos de 10 segundos y a ver si os alegran el día y vamos a seguir con más vídeos vamos a seguir con más tutoriales vamos a seguir reproduciendo animales y ya iremos contando lo que ha ido pasando durante estos meses